Mototaxistas de la parte norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez exigen a la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno Estatal suspenda los 106 permisos otorgados a un reducido número de personas y que en su mayoría son familiares y amigos de expresidentes de organizaciones sociales. Una veintena de mototaxis cerraron la circulación de la avenida Sempualtépetl de la colonia Volcanes para presionar y pedir una mesa de diálogo con los representantes de Cevitra a fin de llegar a un acuerdo, ya que señalan que solamente 180 unidades cuentan con los permisos y papeles correspondientes para circular de forma legal. Fueron prácticamente puros familiares, si checamos las listas vienen los apellidos del hijo, de la hija, del hermano, del papá, de la mamá, entonces realmente nos damos cuenta que aquí es puro negocio lo que están haciendo con los permisos. Están cobrando de 20 mil a 30 mil pesos, depende de cómo se deje la persona, entonces realmente es algo ilícito, a nosotros no se nos hace justo. Señalaron que existe una venta ilegal de los permisos, ya que en Cevitra los expenden desde los 20 a 30 mil pesos, dependiendo de cómo se deje la gente, mientras que los choferes que a diario laboran en estas unidades no tienen la posibilidad de algún día llegar a tener una concesión o permiso. Omar Villalobos y la licenciada Cintia, se los otorgaron, pues yo me imagino y a mi forma de ver, como hemos estado analizando las cosas, yo creo que les dieron preferencia a los presidentes, a algunos presidentes que ya han estado involucrados en este tipo de negocios, porque realmente les tocaron más a ellos, les tocaron más a ellos. Presidentes de las organizaciones, presidentes de las organizaciones de las mototaxis. Entonces, pues está como por ejemplo Ichis, están las de Siete Regiones, Donají, Dolores, de La Jardín. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.